Indignados y consternados están los residentes del Distrito Municipal Guaraguau en Villarriba. Dieron el último adiós a tres de las cuatro personas muertas a tiros durante un confuso incidente en un bar de esa localidad. Decenas de municipios acompañaron a los familiares de David Rosa Payano, José Luis Regalado y Flauri Jiménez, quienes junto a Yendris de Jesús Taveras, oriundo de Santiago, fueron ultimados la madrugada del lunes en la discoteca Adegni VIP. Eso es mucho que se le puede, que no es de nada, y mira como a la vida, que va a parar la incendencia. Como el abuelo de una de las víctimas, dolido, muy dolido, muy dolido por la inigrigencia de la policía, porque eso ocurre a las tres de la mañana, frente a frente al destacamento de la policía. Con eso le hacemos un llamado al Presidente de la República, que s'endinos con el caso de Villastagracia, pero este peor. Ahí está, varias personas resultaron heridas en el hecho quienes reciben atención médica en diferentes centros de salud